Consciente estoy Que en tu mirada puedo perder la razón Donde yo voy No me imagino sin poder oír tu voz No sé por dónde se metió este amor Pero estoy seguro Que estaba escrito ya en mi corazón Estar juntos tú y yo Sin decirnos adiós Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Desde un momento que besé tus labios Como un esclavo que te ha amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado La soledad es cosa del pasado Porque a tu lado mi vida Empiezo a vivir Es de que estás aquí Consciente estoy Que en tu mirada puedo perder la razón Donde yo voy No me imagino sin poder oír tu voz No sé por dónde se metió este amor Pero estoy seguro Que estaba escrito ya en mi corazón Estar juntos tú y yo Sin decirnos adiós Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Desde el momento que besé tus labios Como un esclavo que te ha amarrado de ti Estoy enamorado de ti Completamente atado Completamente atado Estoy enamorado La soledad es cosa del pasado Porque a tu lado mi vida Empiezo a vivir Desde el momento que te ha amarrado de ti Estoy enamorado Desde el momento que besé tus labios Como un esclavo que te ha amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado La soledad es cosa del pasado Porque a tu lado mi vida Empiezo a vivir Desde que estás aquí Consciente estoy Que en tu mirada puedo perder la razón ¿Dónde yo voy? No me imagino sin poder oír tu voz No sé por dónde se mete este amor Pero estoy seguro Que estaba escrito ya en mi corazón Estar juntos tú y yo Sin decirnos adiós Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Desde el momento que besé tus labios Como un esclavo que te ha amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado La soledad La soledad es cosa del pasado Porque a tu lado mi vida Empiezo a vivir Desde que estás aquí Estoy enamorado Desde el momento que besé tus labios Como un esclavo Como un esclavo que te ha amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado Estoy enamorado La soledad es cosa del pasado Porque a tu lado mi vida Empiezo a vivir Desde que estás aquí Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estaba en mi vida Estoy enamorado Estaba en mi vida Gracias.